El modelo SILFACE es un tratamiento estético que permite el rejuvenecimiento total de la piel en un periodo de 10 días y sin que la paciente se someta a ninguna intervención. Iniciamos con una limpieza cuidadosa de la piel con el fin de eliminar todos los residuos de grasa y maquillaje. Una vez eliminadas las impurezas, aplicamos una máscara que se mantendrá durante dos días. Es una forma de peeling que se practica por toda la cara mediante un pincel especial y sin olvidar ningún rincón. Posteriormente cubrimos la cara con unas tiras de tejido especial que forman la primera máscara. Será oclusiva y dejará solamente una abertura para la boca, la nariz y los ojos. Esta fórmula estimula las capas intermedias de la dermis y produce tensión en la piel. De esta forma se consigue la remodelación de la cara. El tiempo medio de la aplicación de esta máscara es de unas tres horas. Final, la paciente parecerá una momia egipcia. Durante todo el tratamiento, la paciente no podrá fumar, hablar demasiado o mojarse la cara. Deberá comer siempre con una pajita y dormir sobre la espalda. Finalmente colocamos una tercera máscara emoliente que produce un efecto reconfortante con una agradable sensación de bienestar. Al décimo día retiramos las máscaras y observamos que aparece una piel radiante y joven como la de un bebé. Durante este día no le aplicamos ningún producto y dejamos que la piel descanse como premio a toda la estimulación a la que se ha visto sometida. Finalizado el tratamiento, observamos los resultados. Este tratamiento solo se realiza una vez en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!